Todos comparten tu risa y ninguno tu tristeza La carcajada del destino que con tu vino tropieza Mabala te llaman todos, nadie sabe bien por qué Mabala baila en la noche con su sombra un chamamé Su vida fue como el vidrio del vino que lo lastima Mabala saca del alma las más agudas espinas Mabala baila en el parque abrazado a sus recuerdos Mabala toma en su vino la anestesia de sus sueños Si el policía pregunta Carlos Gábalo señor Si no llámame Mabala para servirte aquí estoy Con los muchachos del morro y un par de vinos en caja Tunque, negro, pajarito y cañón en lo de Gamarra Emergen del barrio bajo pegado al anfiteatro Como arribando otro mundo que nunca les ven defiado Con los muchachos del morro y un par de vinos en caja Mabala baila en Ulises mientras Jorge Reyes canta Emergen como otro mundo en esta ciudad de gente Que sumergido a flotamos ríos bajo indiferentes Si el policía pregunta Carlos Gábalo señor Si no llámame Mabala para servirte aquí estoy